Estamos trabajando fuerte en este tema, tratar de tocar todos los rangos etarios de la ciudadanía, trabajar fundamentalmente en la educación, que me parece que es lo que tiene que crecer, que tiene que mejorar en la ciudadanía, y bueno, por eso también estamos participando en todos los eventos que podemos, además de participar en los colegios, en toda institución que nos convoque, y hacer una capacitación interna también, ahora vamos a disponernos a capacitar y a educar también en los eventos que son populares, y populares en el sentido de mucha gente, ¿no es cierto?, mucha convocatoria. Vamos a estar usando también las efemérides, como es el caso del día viernes, vamos a aprovechar lo que es el día del peatón, el domingo vamos a aprovechar el evento del día del niño para, bueno, para desplegar todas estas nuevas ideas, nuevas o ya existentes ideas que tenemos que empezar a explotar para educar y concientizar a la gente, ¿no?, que todos somos responsables del tránsito de la ciudad. Bueno, Daniela, contanos qué va a pasar el viernes, porque sé que están preparando una campaña estratégica aquí en la zona céntrica. Exactamente, el día viernes vamos a estar de 11 a 12 y media del mediodía con los talleres municipales, con los chicos de la Escuela Loinas, con carteles, vamos a estar concientizando por el día del peatón, que es el día sábado, nada más que lo vamos a hacer el día viernes, como estrategia, fuera de los bancos, en 25 de mayo y Belgrano, y en Alem y Belgrano también, afuera de los dos bancos. Bueno, esa zona va a estar cortada un poco, ¿van a trabajar los inspectores o va a estar libre? No, no, la van a ir cortando los inspectores, pero van a trabajar los talleres con mimos, payasos, zancos, malabaristas, y van a estar entregando folletería a la gente para concientizar y, bueno, obviamente darle el paso al peatón en ese momento. Bueno, o sea que lo importante ese día es el peatón. Exactamente, es el día del peatón, el día sábado, exactamente. Bueno, ¿y qué va a pasar en el día del niño? ¿Qué van a hacer? El día del niño, el domingo, vamos a estar trabajando lo que es aquí detrás de la plaza. Van a ver juegos, va a estar el circuito dibujado, donde ahí los niños van a hacer un dibujo de un karting, donde tienen las señales, lo que ellos están aprendiendo, que es el semáforo, la senda peatonal, las señales. Eso sumado de que nosotros venimos haciendo la capacitación con los niños a nivel primario y a nivel secundario. Así que el domingo vamos a estar abocados al día del niño, que vamos a festejar con todos los chicos de aquí. Bueno, los niños y la familia, porque a veces los adultos los deben acompañar para aprender también o para acordarse de las reglas. Sí, exactamente. Bien, como decía Federico, nosotros lo que venimos haciendo es tratar de educar y siempre está presente la familia y eso es muy bueno, porque ya lo hemos hecho anteriormente y ahora reiniciarlo nuevamente. Fue un éxito la vez pasada y esta vez yo creo que es mucho más intenso lo que estamos haciendo en el tema de capacitación y la colaboración y participación de la familia con los niños es importante.